La Gorda FM Ya estamos aquí en el Gocha, por supuesto Y es que la verdad yo los quiero invitar a vivir esta aventura fantabulosa En realidad estoy muy nerviosa porque nunca he disparado una de estas cosas como podrán ver Estoy algo que ustedes no sabían, es que nos encontramos en Convivencia Infantil Y mucha gente no sabía que dentro de este lugar maravilloso Que por supuesto lleva muchos años aquí en Tuxla Gutiérrez, Chiapas Pues hay un Gocha, así que qué les parece si me acompañan a echar un poquito de balacera, dijeran por ahí Bueno, me encuentro aquí con Diego, por supuesto Que nos va a dar un recorrido por todo este lugar La verdad es que estoy así como bien nerviosa Aparte que me siento como Power Ranger, ya saben Bueno, Diego, platícame un poco de este lugar Me dices que llevan mucho tiempo aquí Y aparte me estabas diciendo los costos, son súper accesibles Lo más importante que la gente debe saber del Gocha Es que es un deporte en equipo donde se maneja ahora sí la confianza entre todos, la comunicación ¿Sabes qué? Me decías algo que con 25 pesos, ¿es así? Solo con 25 pesos pueden venir a jugar A ver, ¿cómo está eso? Sí, tenemos varios precios, desde 25 pesos, 20 cápsulas por persona 50 pesos por 50 cápsulas y así va subiendo Bueno, realmente, obviamente con 20 cápsulas no haces nada, ¿va? Como la gente más o menos, ¿cuántas necesitas así para aventarte un superjuego así? Mínimo unas 100 balitas Con 100 balitas la arma uno ¿Duele mucho? Más o menos, sí No, es que igual depende de cada persona Cada persona tiene un margen de dolor más alto O sea, como para mí, como 1.000, 8.000, ya saben Bueno, estamos en Convivencia Infantil Ya saben, precios súper accesibles Gocha ¿Qué les parece? Vamos a hacer un recorrido súper rápido Bueno, me encuentro aquí con uno de los dueños, por supuesto, de este lugar Este, de aventura y de mucha adrenalina ¿Qué les parece si me platicas un poquito acerca del Gocha? Precios, todo, todo lo que debamos saber acerca de este deporte Pues bueno, principalmente en Little Warriors Gocha estamos pensados para niños Así que esta es una opción de Gocha para que puedan venir a jugar niños ¿No? Digo, también pueden jugar adultos, ¿no? Podemos jugar todos nosotros Pero principalmente la atención que tenemos aquí, la que manejamos es para niños Entonces, acá siempre hay un árbitro cuidándolos, la marcadora tiene la presión regulada O sea, que no están jugando con el 100% de la presión que ya cualquiera que ha jugado Gocha anteriormente Sabe que es un poco doloso Entonces, con la presión regulada no duele tanto Y estamos ubicados dentro del Centro de Convivencia Infantil y Recreación Familiar En el Parque Convivencia Infantil, como mejor lo conocen Hay distintos tipos de juegos, ¿no? Y de estrategia O sea, cuando no saben jugar mucho Llegan y nos dicen, bueno, ¿qué es lo más sencillo de jugar? Tiro libre Tiro libre es que aunque te peguen, sigues jugando No pasa nada, ¿no? Y... Como para mí Exactamente, aunque te peguen, no sales, no te sales del juego Este... Y pierde el que salga más manchado, por decirlo, ¿no? Pero hay otros juegos Hay otros juegos de estrategia Como el marcado que Ya se van haciendo diferentes rondas, ¿no? Si te pegan, estás fuera momentáneamente En lo que se decide que equipo gana Hay capturar la bandera, hay invasión Incluso hay gente que Inventa sus propios juegos para venir Y en temporadas especiales, por ejemplo Nosotros tenemos lo que es batalla zombie En batalla zombie Ya no te disparas con nadie más Nada más le disparas a los zombies que hay adentro Hay una misión, ¿qué te damos? Te damos una misión de lo que tienes que hacer Y hay zombies adentro Si un zombie llega y te quita una cinta Que va a estar en tu cadera Estás fuera Pero tú puedes matar a un zombie Si le pegas un tiro en el pecho Gocha Deporte aventurero, recreativo Y por supuesto lleno de adrenalina Para todas las edades Puedes venir a partir de ocho añitos No importa qué tan grande o qué tan joven pueda ser Ven a disfrutar un poco del Gocha Ya saben Esto sí, a través de la estación que te llena La Gorda FM La Gorda FM